Trivia. Adivina la palabra. Pista número 1, es un objeto relacionado a la música. Pista número 2, fue inventado alrededor del año 1700. No olvides suscribirte y darle a like para que no pierdas nuestros juegos de trivia y curiosidades. Pista número 3, necesita al menos 230 cuerdas. ¿Has descubierto la palabra? Si no, puedes ver la respuesta en los comentarios. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.